Gabriel Molina lleva trabajando en la calle desde hace un año y medio. Sus piernas temblorosas denotan el mal estado físico en el que se encuentra. Para él, pedir en los aparcamientos es una labor de supervivencia, pero afirma que solo pide la voluntad, siempre manteniendo las formas y respetando a los conductores. Tener un trabajo estable en su situación es complicado. Hombre, en estos momentos, es que como estoy en la calle, no tengo sitio para dormir, para comer, un trabajo. Ahora mismo, el tío primero me tendría que rehabilitar, porque por las circunstancias, que estoy en la calle, no podría mantener un trabajo. La policía persigue esta práctica, que está penada con 6 euros de multa por cada día de actividad. Gabriel acumula sentencias que no podrá pagar y terminará pagando con días de cárcel. Afirma que él antes tenía un trabajo estable e incluso ha cotizado en la seguridad social, pero por problemas personales y consumo de drogas, ahora está viviendo en la calle. En su día a día se encuentra con todo tipo de personas. Unos huyen y otros le dan alguna moneda a cambio de que vigile su coche. Siempre les doy y cuando vuelvo, me vuelven a pedir, no les doy, ¿no? Porque siempre hay uno y luego vuelve y hay otro, ¿no? Diferente. Pero sí suelo darles, si tengo, sí suelo darles. El rato que he visto, están todos por aquí dando vueltas por el tema este del aparcamiento. ¿Si puedes o desestivarlos? Sí, yo sí puedo y he tenido suerte porque había ido para esquivarlos, ¿no? En su año y medio de trabajo ya conoce a muchos miembros del hospital. Además, asegura que conoce muchas historias y ha dado el pésame a familiares que ya conocía de ver en el parking. Para él, cada día es igual al anterior, pero se enorgullece de poder ir con la cabeza alta por mendigar en lugar de delinquir.